¿Te gustaría tener siestas que realmente te hagan descansar? ¡Hablemos de eso! Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy les quiero traer unos consejos para que tu siesta se revolucione y comiences a descansar de la mejor manera, usando menos tiempo para mejores resultados y así rendir a tope en el trabajo. Quizás alguna vez te ha pasado que algunas siestas son completamente reparadoras mientras que otras te dejan completamente anulado. Existe un secreto determinado por la ciencia para que cada vez que tú hagas una siesta te levantes renovado a diferencia de la horrible sensación de tener que regresar al trabajo completamente cansado y sintiéndote agotado. Lo que dice la ciencia es que el secreto de estas siestas reparadoras es que no deben de durar más de 20 minutos. La razón es que no debes de ingresar en los estadios más profundos del sueño. Levantarte cansado luego de una siesta se llama inercia de sueño y sucede porque un compuesto cerebral, la adenosina, se comienza a producir cuando la duración de esta siesta excede los 20 minutos. Estas son las reales siestas, las que te ayudan a regularte y poder regresar a la chamba con mejor intensidad. Pero también tenemos unas siestas que se llaman power nap. Las siestas poderosas se usan cuando alguien está intentando mejorar su habilidad de aprendizaje o cuando tienes que recuperar por horas de sueño perdidas durante la noche. En estos casos, estas siestas deben de durar 90 minutos, no menos, tampoco mucho más, porque ahí se completa todo un ciclo de sueño. Es importante que sepas que para que una siesta sea lo más efectiva posible, debe de darse entre las 6 y 8 horas luego de que te has levantado. La razón es que nuestro reloj biológico está en su pico de alerta, lo cual también, aunque suene contradictorio, predispone a pasar al otro extremo, que es un mejor descanso. Diversos estudios han demostrado que la siesta puede ser muy beneficiosa para mejorar la memoria y para mejorar el rendimiento en horas de la tarde, porque cuando estamos descansando se da una especie de reseteo a toda la actividad neuronal causada por la sobreestimulación de nuestros sentidos. Un grupo de investigadores decidió estudiar qué era lo que sucedía en las personas cuando tomaban una siesta y realizaban una actividad monótona, como por ejemplo conducir. Lo que encontraron fue que en las personas que tomaban una siesta de menos de 15 minutos realizaban 9% menos errores. Algo súper interesante es que en el mismo estudio a un grupo de personas se le dio 200 miligramos de cafeína antes de la siesta. Ojo, antes de la siesta. El resultado en estas personas fue que realizaron 34% menos errores que los que no consumieron cafeína antes de la siesta. Puede sonar un poco contradictorio esto. Probablemente siempre has escuchado para dormir tienes que cortar la cafeína. Pero en el caso de las siestas sucede algo distinto. Combinar una siesta con cafeína puede ser algo ultra beneficioso para la realización de actividades más adelante. La razón de esto es que la cafeína, para que comience a tener este efecto estimulante, va a demorar de 20 a 45 minutos en nuestro cuerpo. Tiempo que tenemos que dedicarle a esos 20 minutos de siesta. Porque si no ya ese sueño se va a ver interrumpido y no va a ser un sueño beneficioso. Es decir, esta taza de café que tomaste justo antes de tu siesta no tendrá efectos durante tu siesta sino al despertar de ella. Es decir, a los 20 minutos después. La receta para una siesta eficiente es la siguiente. Número 1. Evitar cafeína. La cafeína debe haber sido evitada 1 a 4 horas antes de la siesta. Es decir, si quieres hacer una siesta de esas que te van a vigorizar hazla 1 a 2 de la tarde y definitivamente no puedes consumir café después de las 9, 10 de la mañana. Consejo número 2. Toma una taza de café justo antes de hacer tu siesta de 20 minutos. No te excedas en el tiempo. Como consejo 3. Ponte alarma para 20 minutos con o sin café o 90 minutos definitivamente sin café para que tengas o un ciclo de sueño completo o tengas esta siesta completamente reparadora. Usa protectores de ojos. Estos van a evitar que la luz azul o blanca entre y destruya todo lo que estamos buscando. Que descanses durante la siesta. Si estás en un ambiente ruidoso considera el uso de tapones de oído o quizás descárgate una aplicación que emita un ruido blanco y escúchala durante tu siesta. Esto te permitirá no distraerte y caer de una forma más rápido en el sueño. Secreto número 6. Hazte el dormido. ¿Qué significa esto? Respira y compórtate exactamente como lo haría una persona que está dormida. De esa manera empezarás a entrar en ese trance. Esa respiración ayudará a relajarte y le indicará a tu cuerpo que estamos tratando de descansar. Tip completamente extra y no necesario pero muy interesante. Existen estudios que indican que si descansas en una superficie puntiaguda de distintas texturas vas a liberar endorfinas mientras estás descansando. Así que ya sabes gente cuéntenme cuáles son aquellos tips y secretos que ustedes usan o si en realidad usan o no estas siestas. Nos vemos pronto. ¡Chao!